El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha solicitado este martes ante la Asamblea Nacional, AN, una ley habilitante, que según el mandatario es una ley antiimperialista que busca garantizar la independencia y la soberanía del país. Venezuela no es, ni lo será jamás, una amenaza para Estados Unidos ni para ningún país del mundo, declaró Maduro ante la AN y agregó que hay un rechazo unánime y general en el mundo a la ley aprobada por Obama contra Venezuela. Incredulidad e indignación es lo que sentimos ante esta aberración, afirmó el líder venezolano, que calificó de un ataque histórico las amenazas de Obama. No se arrodilló Bolívar antes las amenazas de Estados Unidos, no nos arrodillaremos nosotros, enfatizó. El comandante jefe de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la decisión de llevar a cabo un ejercicio de defensa militar este sábado 14 de marzo. Ayer durante su intervención ante el pueblo bolivariano, tras el anuncio por parte de Estados Unidos de medidas agresivas contra Venezuela, Maduro repudió el paso más agresivo, injusto y nifasto contra su país. También, como uno de los pasos importantes ante esa agresión imperialista, anunció su intento de solicitar ante la AN una ley especial para preservar la paz en el país. Para prepararnos para todos los escenarios y ganar. Lea también, Estados Unidos preparó una agresión militar contra Venezuela, el lunes Estados Unidos anunció sanciones contra siete militares venezolanos. Además, la orden ejecutiva firmada por Obama declara la situación en Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.